¿Qué es el año 2021? Que arranca el 28 de abril y termina en Carabobo el 24 de junio de 1821 y que nos da la primera independencia ante el imperio español. Bolívar y su genio militar, filósofo, político. Y luego Chávez, por eso decimos un año Bolívar Chávez, porque cuántas veces no escuchamos todas las generaciones que estamos acá, todas las generaciones que estamos acá desde que Chávez emergió de la base de nuestro pueblo, nuestro pueblo campesino, nuestro pueblo militar, emergió con las banderas de Bolívar y de toda esa historia para lograr una segunda y como él nos orientó a ser y definitiva independencia, lo dijo así, segunda y definitiva independencia, siempre nos trajo a este año hace 200 años. Nos decía siempre, llegar al 21. Y uno lo recuerda con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero también con tristeza. Y bueno, la tristeza forma parte de la vida, no podemos dejarla votada. Ella es parte de nosotros también. La alegría de saber que llegamos como nos comprometimos, libres, soberanos e independientes. Eso nos da alegría. Nos da mucho compromiso. Y la tristeza de no tener físicamente a quien nos convocó para esta fecha, nuestro comandante Chávez, a quien le rendimos honores siempre y para siempre. Un aplauso para nuestro comandante Chávez, líder supremo, eterno y amado. ¿Verdad? Nosotros somos ese pueblo bravío, pues. Que está luchando. Entonces hoy nos reunimos aquí a recordar, pero junto al recuerdo, el compromiso. Porque pudiéramos venir, como seguramente vinieron muchos años, en la Cuarta República, a rendirle honor a este día y a estos sujetos y a estos símbolos que hoy aquí le estamos rindiendo honores. Y no comprometerse con la patria. Seguramente ocurrió mucho en la Cuarta República. 169 años duró. Desde 1830 hasta 1998, 99. Nosotros no. Nosotros venimos con el compromiso en la piel. Venimos con el compromiso en la sangre, en el corazón bombeando. Porque eso que el pueblo de Caracas entonces hizo, es lo que nos toca a los caraqueños y a las caraqueñas comprometidas, bolivarianas, chavistas, revolucionarias y socialistas, hacer todos los días. Resistir con rebeldía, vencer. Todos los días nosotros le propinamos una derrota al Imperio Norteamericano. El que nos levantemos vivos ya es una victoria ante el Imperio Norteamericano. Y a discutir sobre lo que ocurrió en esta ciudad hace 200 años. Es una victoria contra el Imperio Norteamericano. Que nos quiere callar la voz. Que nos quiere limitar la acción. Y que quiere acabar con nuestra vida. Todos los días, todos los días deben ser un 19 de abril para nosotros. Con rebeldía, con compromiso, con convicción, derrotar a todo aquel que pretenda violentar nuestra libertad, nuestra independencia y nuestra soberanía. Muchas gracias, camaradas, por darnos la oportunidad de encontrarnos nuevamente, a recrear y a comprometernos con la historia de Bolívar. Y de Chávez. Que viva nuestro comandante Chávez. Que viva nuestro libertador Simón Bolívar. Que viva el pueblo de Venezuela. El pueblo de Caracas. Y que viva nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Muchas gracias y buenas tardes.